Hola que tal amigos, las compras por internet son populares pero han cambiado como pensamos sobre la seguridad de nuestras finanzas una vez que exponemos nuestra información en línea. Esta temporada navideña el 75% de personas comprarán sus regalos en línea según una encuesta de la agencia crediticia TransUnion y a pesar de preocuparse por su seguridad según Bankrate el 64% dice que guardarán su información de pago en algún sitio de internet o aplicación celular entonces cómo puede proteger su información durante esta temporada navideña primero evite hacer compras usando una conexión pública a internet los estafadores pueden usar herramientas para robar sus datos personales y su información de pago también considera usar su tarjeta de crédito en vez de la de débito porque la ley federal lo protege en el evento que alguien use su tarjeta de crédito para una compra no autorizada y finalmente intente usar una sola tarjeta para todas sus compras ya que es más fácil de manejar y también limita a una sola tarjeta la información financiera que deja en internet para Telemundo yo soy Antonio José Vielma con CNBC tu dinero es tu futuro y y y y y y y y